La alerta sanitaria que existe en estos momentos por el coronavirus le ha impedido a Odien Ayalo viajar a España con el Manchester United. Hace pocos días que el ariete nigeriano llegó del fútbol asiático y algunos países han puesto en marcha políticas restrictivas en la circulación de personas. Ayalo podría haber viajado a Marbella junto con los Red Devils, pero temían porque no lo dejaran ingresar de vuelta en Qatar. El mismo Ole Gunnar Solskjaer en palabras para Manchester United TV ha comentado que en el club conocían la situación de la alerta y que han preferido dejarlo en suelo inglés trabajando con un entrenador personal. Así, la crisis sanitaria que azota a China impide al nuevo refuerzo del Manchester United unirse a sus compañeros en el receso que tiene en este momento la Premier League. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.